Una persona lesionada fue el saldo de un intento de asalto ocurrido en una tienda de conveniencia a las afueras de la arena BFG en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga. Aparentemente la víctima resultó ser elemento de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Jalisco, quien al sentirse atacado por los ladrones simplemente respondió. El lesionado fue trasladado a las instalaciones de la Cruz Verde Tlajomulco, ubicada en la cabecera municipal. Tanto el lesionado como el policía quedaron en calidad detenidos en espera de que se deline las responsabilidades por este asunto. Para Milenio Televisión, Ricardo Franco.